Que proverbial, uberrimo jardín magnificente, perfumado vergel, primaveral. Hola, 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 ¿qué tal amigos? Ahí están escuchando el honorable himno de nuestro municipio de Villa María Caldas. Aquí estamos, saludos para todos ustedes, qué orgullo, qué honor poder empezar esta transmisión en el día de hoy a través de estos micrófonos de Villa Urbana Radio. Empezar, empezar este día con ese hermoso himno de nuestro municipio de Villa María. Y muchos se dirán, ¿por qué? ¿Por qué estamos sonando este himno? Es porque lo queremos dar a conocer a todos ustedes. Y en el día de hoy vamos a estar hablando más de la historia de nuestro municipio de Villa María Caldas. Tenemos algo, algo, algo de la historia de nuestro municipio que lo encontramos por aquí a través del internet. Estamos utilizando los medios de Wikipedia. Estamos buscando cómo empezó nuestro municipio de Villa María Caldas. Cómo empezó a crearse, cuál fue el primer nombre que tuvo, quiénes fueron los fundadores, más o menos en qué años. Todo eso vamos a estar hablando. Nos vamos a remontar a los comienzos de nuestro municipio de Villa María. En los años de 1834. Hace, hace mucho, mucho rato. En el año de 1535 llegan los conquistadores españoles a nuestra región caldense. Ahí les vamos dejando y vamos empezando a hablar mucho, mucho de la historia de la ciudad de Manizales y de nuestro municipio. Porque los dos en el comienzo estaban muy, muy enlazados en el desarrollo de nuestro municipio. También en nuestra historia tiene mucho, mucho que ver el hermoso río Chinchiná. Bueno, ya no está tan hermoso por culpa de nosotros, por culpa de la contaminación que tenemos. Pero de verdad que cuando se ve desde donde nace el río, de verdad que es hermoso, es hermoso nuestro río Chinchiná. Y vamos a estar hablando mucho de la historia de nuestro municipio de Villa María. Y por supuesto, escuchando mucho rap para todos ustedes. Mucho rap y reggae, que es lo que sonamos en nuestra emisora Villa Urbana Radio. Anteriormente estábamos escuchando a las del carajo, las del carajo. Ahí estábamos escuchando un excelente tema. Creo que era el turco, sí, ahí estábamos escuchando el turco. Nos vamos con otra canción en esta ocasión. Nos vamos con esta agrupación de nuestro municipio de Villa María Caldas. Nos vamos con esta canción y volvemos con más historia de nuestro municipio de Villa María. Arrancamos desde el comienzo, desde cómo se creó nuestro municipio. Nos vamos con esta canción y esto lo hace cero estrés a través de Villa Urbana Radio. Nos vamos con esta canción que se llama No Título. Y espero que les guste a todos ustedes. Esto suena a través de Villa Urbana Radio. One, two, three de la montaña pa'l mundo. Se vive paso a paso, segundo a segundo. Las pan, la pared, los viajes a Saturnos. Ya hicimos la fila, ahora espera tu turno, men. La historia del lobo que busca la presta. La vida, la historia, pobreza, riqueza. El bien y el mal, todos se pintan dos polos. Cada quien lo que merece, así merezca estar solo. Mi compañía es como tú, la soledad. Como medio de expresión elegí la sobriedad. Memoria no selectiva, la luz de la ciudad. No tengo más de una cara, aprendí que es lealtad. Ajá. Quiero sacar, quiero sacar recuerdos de la cabeza. Pero es que no me da, a mí no me deja. Mi pensamiento sigue adelante, pero mi letra es la que no me deja. Pensar para vivir, actuar y sobrevivir. Si tú no lo haces, dime quién lo hará por ti. Dime, dime quién lo hará por ti. Pensamiento inútil si decides morir. La vida es muy bella y te da muy buenas sorpresas. Y te da muy buenas sorpresas. Fui borrando mi pasado poco a poco. Dios me bendijo y ahora mira dónde soy. Que si ando un poco loco, no te andes equivocando. Yo me siento muy bien por lo que Dios ha hecho conmigo. Mi pasado lo ha borrado, en cenizas ha quedado. Ando con mis hermanos rapeando positivo. Buenas melodías se expresan. Solo bendiciones yo les doy en el nombre de Cristo. No nos abandona, me siento real. Buenas energías nada más. Lo que pasó sirvió para aprender una vida que no volverá. Un confort puede vencer tus ganas de avanzar. Mucho se puede querer cuando se trata de rimar. Sí, lo que hace tiempo era fantasía. Se volvió la verdad de mis días. Todo se pintó de alegría. Cuando se pare lo negativo de mi vida. Y si te molesta la chispa, ponte la de sol. El cero estrés, pa' que relaje el calor. Sí, pa' que relaje el calor. Sí, 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 pa' que relaje el calor. Creando un desahogo pa' montarle a la pista. Por medio de una rima se formó el artista. Me monto en mi movie, en mi nube voladora. Los pensamientos fluyen sin importar la hora. Respiro, probudo, carrusel de emociones. Cual si fuera hoja al viento. Me llevan situaciones, tomando decisiones. Buenas y malas, me llueven bendiciones. Cristo me acompaña. ¡Uh! En Villa Urbana Radio, cuidamos del medio ambiente. Únete a esta causa. Ahorra agua por más vida. Estás con lo mejor del rap. Solo por Villa Urbana Radio. Conecta tus latidos. Bueno, bueno, volvemos por acá con mucho, mucho, mucha historia. Mucha historia de nuestro municipio de Villa María Caldas. Un saludo para todos, para todos los que nos están siguiendo en vivo y en directo. Porque estamos en vivo y en directo a través de Facebook. Ahí para que no se lo pierdan, para todos los que nos están escuchando a través de las plataformas de Zeno Radio. Recuerden que ahí nos encuentran como Villa Urbana Radio. Programación 24 horas para todos ustedes. Con lo mejor del rap, con lo mejor del reggae. Mucho, mucho, mucho para todos ustedes. El género urbano que suena a través de Villa Urbana. Y en el día de hoy, ya que estamos entrelazados con Facebook, también estamos por ahí por YouTube. Por ahí nos pueden encontrar como Villa Urbana Radio. Por ahí por YouTube tenemos todas estas grabaciones para que la vean el día que quieran. El día que quieran ver la repetición de todos estos programas. Ahí lo encuentran a través de YouTube y a través de la página de Facebook. Como arroba Villa Urbana Radio. Y bueno, saludos para todos los que se conectan en todas partes. En todas partes de Colombia y del mundo. Porque nos envían saludos desde Canadá, desde España. Saludos para todos los que se conectan también desde Perú. Mucha, mucha sintonía en todos estos países. Muchas gracias por la conexión. Y en el día de hoy, ya que estamos transmitiendo desde Villamaría Caldas. Vamos a estar hablando mucho de la historia de nuestro municipio. Ahí arrancamos con nuestro hermoso himno. El hermoso himno de Villamaría Caldas. Y todo se remonta desde los comienzos. Esto es desde que antes de que llegaran los españoles a nuestro municipio. ¿Cierto? ¿Y arranca cómo? Arranca con los grupos indígenas. Muchos ignoran de pronto de que en nuestro municipio existían grupos indígenas. Y es muy posible encontrarnos con la historia. Con la historia precolombina. Con la historia indígena de nuestro municipio y de nuestro país colombiano. Esto se remonta desde muchos, muchos años atrás. Recuerden que la historia. Vamos a leer un poco de lo que nos cuenta. Las tierras que hoy son Villamaría fueron habitadas en tiempos precolombinos por pobladores indígenas pertenecientes a las familias de los Quimbaya y Carrapa. Ahí los invito a todos ustedes para que busquen más sobre el tema de quiénes son los Quimbaya. Por acá les voy a leer un poco sobre la etnia Quimbaya. La Quimbaya fue una civilización indígena colombiana, más conocida por su producción de piezas de oro, de alta calidad y de belleza. Hacia el año 1530, los Quimbaya presentaron una férrea resistencia a la dominación española. Que continuó hasta el año 1557, cuando con ayuda de otros grupos indígenas de recién fundado Nuevo Reino de Granada. Trataron infructuosamente de oponerse a la explotación colonial. Entonces ahí estamos hablando de quiénes eran los Quimbayas. Ahí hablamos un poco de su etnia, que eran muy conocidos por todas esas figuras que hacían de oro. Tremendo, teso, teso. Acá estamos hablando de todos estos grupos indígenas de nuestro municipio de Villamaría. De esos comienzos, hoy años, muchos años atrás. Estamos hablando de más o menos de los años 1500. Y ahí estamos hablando de los dos grupos indígenas de nuestro municipio de Villamaría y de Manizales. Porque todos eran muy, muy, tenían una gran conexión. Porque en esos tiempos no existían los tipos de fronteras que manejamos en estos tiempos. Ahí estamos hablando de las grandes familias, las grandes familias indígenas. De los comienzos de nuestro municipio. Estábamos hablando de los Quimbaya y Carrapa. Vamos a hablar un poco de... Vamos a ver si encontramos de esta familia Carrapa, de esta familia indígena. Mejor dicho, no aparece nada. Pero eran dos grupos indígenas de nuestro municipio de Villamaría, Caldas. Hablando, hablando mucho de la historia. Ahí hablábamos de los Quimbaya y Carrapa. Bueno, vamos con más música. En esta ocasión nos vamos con otra agrupación. Con otra agrupación que suena mucho en Villamaría, Caldas. Talento local. Vamos a hablar de... Ya les digo de quién. Vamos a hablar de... Un alto voltaje que está en nuestro municipio. Que está empezando para nuestra emisora. Son nuevos. Pero ellos llevan una larga trayectoria en el municipio. Y estamos hablando de voltaje lirical. Nos vamos con esta buena canción que suena a través de Villa Urbana Radio. Esto se llama... Alertando la mente. Voltaje lirical. Y el negro K que suena a través de Villa Urbana Radio. Villa Urbana Radio conecta tus latidos. Alertando la mente le hace referente a lo que del rap. Pasa por la mente de frente. Antecitos malas que se viven. Y a diario se muere más gente. Será que la naturaleza se está limpiando del daño que le hacemos diariamente. Tal vez el que nos tiene al revés es un kamikaze y demente. Que detrás armas macabras, puntiagudas, guerras biológicas disparan. ¿De dónde quedará? Las ganas de ver el sol de nuevo alumbrar. Padre que hice mal. Ya no sé ni qué pensar. Refugiado en mi esperanza mientras se alenta más baja. La velocidad de mi palpitar. Pandemia corona 19. Pero en el 20 dejas marca. Si salimos de esta maestra de matanza. Nos dejaste aparte la muerte de la raza. La enseñanza de lo que valen los seres queridos. Y estar con ellos en casa. Así sienta que mi vida esta tormenta la rebasa. La fe de mi espíritu no se rebaja. Somos eslabones fuertes. Solo Dios nos para. Vueltaje lirical. Saca otra tanda. Condolencias por las víctimas y los que faltan. Alietando la mente para que hip hop se espanda. Dios bendice mi camino sin salida. Cuídame la vida para no quedarme sin saliva. Y seguir alertando la mente. Rap sinfonía. Dios bendice mi camino sin salida. Cuídame la vida para no quedarme sin saliva. Y seguir alertando la mente. Rap sinfonía. Voltaje lirical. Villurbana Radio conecta tus latinos. Cisas en sí loco. Voltaje lirical. Manizales rap underground. Surve al R. Cisas mijo. Cisas. Ja. Nocturnas y cosis en la loma. Pensamientos trastornados por gotas y gomas. Se siente el aroma. Magia bélica sustancia. Induciendo al coma. En poco. Según dos malas decisiones se toman. Detrás de las cortinas chismosos se asoman. Testigos de ver cómo amas se accionan. Y de ver lo que la sobreosis ocasiona. En un sistema nervioso con falla de neurona. Entre el vicio perdido. Refugiando la pena que tanto ha dolido. Solo la crespa y el sonido. Amo y refugiarme cuando más me he sentido herido. Voltaje lirical. Crecidos entre bandidos. Conviviendo con estallidos. En el insomnio producido. Al borde del desvicio. Tampoche su oficio. Hoy en dos nocientos mal vicio. Prefiere caminar solo. Pues en este mundo son los ficticios. Y yo soy quien debo cuidarme. Siempre con Dios cuando el cuido se arme. Relato criminales en el escrito. Pues en oscuras calles sigo invicto. Mirando cómo se pierden los bazookaicos. Están perdidos los cielos. Yo predico mi reaprendiendo tiempos. Poesía entre el humedo. Traqueando en su estereo. Golpes de la vida tirándolos al suelo. Golpes de la calle a más de un socio. Mandaron para el cielo. Cuídese que puede resultar siendo el anzuelo. Más de un picado a loco todo secuelo. Puede quedarse en el vuelo. Jugándose el último ruedo. Que digo miedo. Si el fin de todo es que la despegue. Voltaje lirical. Me lo guías pa' que lo pegue. En las calles donde ves. Evita que por la espalda te pegue. Maniza lejos de pequeño. En las calles de la cuna. Observando situaciones que comunan. Una jornada oscura. Un veado totalmente. Induciendo insurgente. En barrios calientes. Donde se sella con pridencial el expediente. Un gobierno que no miente. Ocultando la realidad. Y nunca se dan un roce por la marginalidad. Siempre andan escoltados. Por tres o cuatro manes enguetados. Mientras que en el sur vio niños hambreados. Se ven la obligación de ser malvados. De robar para comer. Pues sus padres viven drogados. La inocencia se perdió en las aceras. Se disparaba bala por bala. Iniciando una guerra que nunca va a parar. Pues sobran manos criminales para disparar. Y jade locos al acecho. Apuntando a la cabeza y el pecho. O por la espalda lo mal hecho. Como hace mal de un flecho. Toda lo vigero. La sangre. De la cita de mi espalda lo mal hecho. Pero cuando el sector se pone serio. Y en la noche resultan más candidatos para el cementerio. Pensamientos de amura por mi mente. Sé que debo ser muy fuerte. En todas las ocasiones estar preparado para fuertes emociones. Yo sé que la vida no es tan sencilla como de pequeño. Yo pensé. Intenté sobrevivir ante un mundo donde los menores portan indumir. El corazón para ti también. El agente es constante. Lo único que me relaja es escuchar mi voz en los parlantes. Es escuchar mi voz en los parlantes. Volta a el lirica representantes. ¿Adivina quién soy? ¿Tú? Sí. Ya. Estás escuchando Villa Urbana Radio. Continuamos con lo mejor del rap En Villa Urbana Radio Cuidamos del medio ambiente Únete a esta causa Ahorra agua por más vida Así es, ahí estamos Escuchando a Voltaje Lirical Gran exponente Gran grupo artístico Del municipio de Villa María Caldas Ahí los invitamos Invitamos a todos ustedes Para que se inscriban a través de la página de YouTube Lo busquen, lo busquen Voltaje Lirical Y vean todos estos excelentes trabajos audiovisuales Que tienen estos artistas Es un rap bueno Es un rap de underground Es un rap bueno, bueno Y están trabajando Están trabajando mucho Están trabajando fuertemente para sacar Nuevas producciones musicales Llevando buenos mensajes Buenos mensajes para todos Porque para esto es en la cultura del hip hop Para llevar buenos mensajes Porque el hip hop significa unión Significa unión y respeto Eso es lo que significa el movimiento hip hop Y por eso en este momento Estamos, estamos hablando mucho De la historia de nuestro municipio de Villa María Esto con el concepto de crear sentido de pertenencia Por lo nuestro Porque nuestro municipio es de nosotros Y para nosotros Así que debemos de cuidarlo Debemos de protegerlo Y cómo lo cuidamos Y cómo lo protegemos Cuidando del medio ambiente De todas las zonas verdes Que tiene nuestro municipio De Villa María También cuando conocemos De la historia de nuestro municipio Eso nos lleva A conocer más de nuestras raíces Y a tener el sentido de pertenencia Por nuestro municipio Amor por Por lo arqueológico Que tiene nuestro municipio Por la historia que tiene Tiene muchos lugares Muy, muy representativos Nuestro municipio de Villa María Así que los invitamos A todos, a todos los que nos están escuchando Para que vengan y visiten a nuestro municipio El municipio de Villa María Tiene un lugar muy, muy, muy turístico Y estamos hablando del Nevado del Ruiz De la vía de Tejares hacia el Nevado Hacia los Páramos Mejor dicho Tenemos lugares Muy hermosos Para mostrarles A todos A todos Para que vengan y visiten A nuestro municipio Y a todos los villamarienses Para crear conciencia Y sentido de pertenencia Por lo nuestro Bueno, esto es Villa Urbana Radio Como estamos hablando Más, más De la historia de nuestro municipio De Villa María Caldas Habíamos empezado Con el hermoso himno Que ahora Si el padre nos lo permite Vamos a ponerlo al finalizar También Estamos Estábamos hablando Sobre los comienzos Cierto Estábamos hablando Antes de que llegaran Los colonizadores Entonces estábamos hablando Entonces estábamos hablando De los grupos indígenas Que tiene nuestro municipio De Villa María Los grupos indígenas Que habitaban Antes de que llegaran Todos estos españoles Y estábamos hablando De las dos familias Dos familias indígenas Estamos hablando De los Quimbaya Y Carrapa Estos dos grupos indígenas Si ustedes quieren conocer Más Más De esto Y quieren ver Algo de la arqueología De los Quimbaya Y de los Carrapa Los invitamos Para que se acerquen No sé si estará abierto Por el tema Del COVID Pero en la casa De la cultura Del municipio De Villa María Allá hay unas piezas Arqueológicas Unas piezas Que pertenecían A estas dos familias Indígenas Que estamos hablando De los Quimbaya Y los Carrapa Y hay algo más De la historia De ellos allá Entonces estamos hablando Mucho Mucho De estos dos grupos Indígenas De los grupos Precolombinos De nuestro municipio De Villa María Caldas Y avanza Avanza la historia Llegamos Saltando a la historia En el año De 1535 En este año Llegan los Conquistadores Españoles Irrumpen con violencia En la región Caldense Esto es tremendo Nos llegan Todos estos hombres De verdad que Hay mucha muerte Hay mucha muerte Porque Ellos traían Sus ideologías Y Y el que no Las llevara Ahí llevan De la rumbe En el año 1834 Don Fermín López Y sus familias Se establecen En cercanía Del cerro San Cancio Del morro San Cancio El que vemos Allá al frente De nuestro municipio De Villamaría Y el morro San Cancio Es muy emblemático Y por eso Está En el escudo De la ciudad De Manizales El actual municipio Estuvo abandonado Y solamente Servía de paso Para los aventureros Entre las provincias Del Cauca Y Antioquia En 1848 Varias familias Provenientes De Neira Salamina Aguadas Pácora Sonzón Abejorral Y Río Negro Se establecieron En una población A la que más tarde Se llamaría Manizales Ahí estamos hablando De cómo comenzó Nuestro municipio Y cómo comenzó La ciudad De Manizales Hablábamos Ya en el año De 1834 Cuando todas Estas familias De Neira De Salamina De Río Negro De todas Estas partes Se hicieron La población Y ahí nace Ahí nace Nuestro municipio De Villa María Caldas Así Así avanza La historia De nuestro municipio Ya estamos En el año De 1834 Cuando Don Fernillo López Y sus familias Se establecen Cerca del Morro San Cancio Ahí vemos Cómo va avanzando La historia De la ciudad De Manizales Porque ya En el año De 1848 Ya varias familias Provenientes De todos Estos municipios Establecen La ciudad De Manizales Después De la fundación De Manizales Algunos Pobladores Decidieron Cruzar El Río Chinchiná E iniciaron La fundación De un poblado Donde levantaron Varias chozas Pajizas En lo que hoy Es la capilla Víctor Castaño José María José María Ceballos Alberto Salazar Benedicto Ángel Ezequiel Arango Eufrasio Eufrasio Jaramillo Pompilio Hurtado Antonio Cardona Valencia Pilas Pues de con todos Estos nombres Miguel Toro José María González Domingo De Esperen Perdón Domingo De Gregorio Gallego Y María Y María Ceballos Fundaron Un pequeño Cacerío Que en un principio Dependió De Manizales Con el nombre Del partido De Chinchiná Hasta mediados De 1851 Eso Como avanza La historia Como se empezó Como empezó Nuestro municipio Ya mediados De 1851 Cuando los Pobladores Acordaron Darle el nombre De la aldea De Maná Escuchen El primer Nombre De nuestro Municipio De Villa María Caldas Escúchelo En 1851 Cuando los Pobladores Acordaron Acordaron Darle el nombre De Aldea De Maná Por Carencia De Agua Los Pobladores Se vieron Obligados A Trasladarse A Trasladar El Cacerío Del Sector De La Capilla A La Margen Derecha De La Quebrada La Diana Donde Creció De Forma Dinámica Excelente Estamos Hablando De Toda La Historia De Toda La Historia De Nuestro Municipio De Villa María Caldas Empezando En Los Años 1500 Y Después En 1535 Cuando Llegaron Los Conquistadores Españoles Donde Acabaron Con Estas Familias Indígenas En Los Que Ocupan Nuestros Nuestras Tierras Manizaleñas Y Villamarienses Estamos Hablando De Los Quimbaya Y Los Carrapa Luego Llegan Varios Pobladores De Varios Municipios De Caldas Y De Antioquia Y Crean Lo Que Hoy Es La Ciudad De Manizales Luego Avanza Avanza La Historia Avanza La Historia Y En El Año De 1851 Se Crea El Primer Nombre De Nuestro Municipio De Villa María Caldas Gracias A Todos Los Pobladores De Aquí Crean El Nombre El Primer Nombre Aldea Mana Y Por Carencia De Agua Se Ven Obligados A Trasla A Otro Lugar A El Equipo Dentro El Municipio De Villa María Todo Esto Todo Esto Es La Hermosa Historia La Hermosa Historia De La Ciudad De Manizales Y De Nuestro Municipio De Villa María Caldas Que Hoy Villa Urbana Radio Se La Está Contando A Todos Ustedes En Vío Y En Directo A Través De Facebook A Través De La Plataforma De Seno Radio Y También Nos Pueden Escuchar A Través De Youtube Todos Estos Videos Van A Quedar Guardados Y Los Vamos A Estar Reproduciendo A Través De Youtube Y De La Página De Facebook Como Arroba Villa Urbana Radio Estamos Contando Estamos Contando Esta Historia Porque La Idea Es Crear Sentido Sentido De Pertenencia Por Nuestro Municipio De Villa María Caldas Esto Es Responsabilidad Social De Nuestra Emisora Villa Urbana Radio Porque Estamos Enfocados En El Tema Patrimonial En El Tema De Nuestro Municipio De Cafetero También Estamos Hablando En El Tema Del Medio Ambiente Y Del Cuidado De Nuestros Campesinos Porque Gracias A Nuestros Campesinos Es Que Tenemos Los Alimentos En Nuestra Mesa Entonces Todo Es Una Cadena Si Cuidamos Del Medio Ambiente Y De Nuestros Campesinos Todo Va A Salir Muy Bien Vamos Con Más Música Y Ya Volvemos Villurbana Radio Conecta Tus Latidos No Nací En Cuna De Oro Ni Una Casa Con Piscina Tratando De Entender Mi Ansiedad Y Mi Indisciplina Ni Si Adicto A Las Rimas De Esquina Esquina Me Inyecto Haces Como Medicina Yo No Nací En Cuna De Oro Ni Una Casa Con Piscina Tratando De Entender Mi Ansiedad Y Mi Indisciplina Ni Si Adicto A La Rimas De Controlar Mi Enfermedad Y Ansiedad Lo Material Solo Es Banal Me Lo Enseño Y En Paz Descanse Mi Papá En Mi Cora Hasta Mi Funeral Esperanza Como Amante Consumido En Soledad Por Más Que Tenga Cas No Voy A Cambiar Sigo Siendo Igual No Pierdo La Humildad Original Como La Nay Blanca And White Como El Yin Yang Medicado Pa Pa Mi Trastorno Bipolar A veces Bien A veces Mal Perdiendo Fue Que Aprendí A Ganar Perdiendo Fue Que Aprendí A Ganar No Nací En Cuna De Oro Ni Una Casa Con Piscina Tratando De Entender Mi Ansiedad Y Mi Indisciplina Ni Se Adicto A Las Rimas De Esquina Esquina Me Esquina Esquina Me Inyecto Bases Como Medicina No Soy Cantante Soy Rapero No Me Definen Las Prendas Que Cuelgo En El Ropero Te Soy Sincero De La Yeca Un Insajero Represen Estrato 3 2 1 0 Con Esas Grafiteros Nada De Nadie Espero Yo Mismo Me Supero Voy Por Todo Con Calma Y No Desespero Yo No Nací En Cuna De Oro Ni Una Casa Con Piscina Tratando De Entender Mi Ansiedad Y Mi Indisciplina Me De Haces Como Medicinas De Human El Tip Only Jeff Only Jeff Only Jeff Como Som Music Estás con lo mejor del rap sólo por Villa Urbana Radio Conecta tus latidos Estás escuchando Villa Urbana Radio Continuamos con lo mejor del rap La calle tiene laberintos, tiene callejones Son ríos de cemento, sacaban ilusiones La calle es partidaria de todo este talento La juventud pelea, quiere manejar el gueto Son bloques de cemento, separan situaciones Manejan paradigmas, buscan soluciones Encuentran semejanzas en ríos de concreto Empañando vocación en su propio movimiento Escritos marginales, calcados en cuadernos Desplazan nuevamente, inicio de los tiempos Tan seguecida, esconde una menguante La luna de la vida, amor del infante Raperos en su inicio, no haciendo delincuencia No es lo mismo llorar, creando la tristeza Mensajes encontrados en el baúl del recuerdo La infancia de este niño se la lleva al viento Callejones marginados, laberintos de tristeza Muros de cemento, haciendo diferencia Te entrego en tus manos, conciencia afligida Noticias de la prensa, causan alegría Viendo de tristeza, amargura de terror Ven a un hermano llorar por temor En el mundo en que vivimos, en el mismo en que gritamos En este territorio todos somos hermanos Parceros nos ayudan, pala nos dan la mano Dañamos los cuadernos, de siempre están rimando Causas sometidas en esta biología Empiezo con MC, cultivándola tu vida Ayectoria de la vida, lapiceros de tristeza Dejan en esta acera una linda ideología Parceros en las calles, hacen su diferencia Prefieren ir cantando, no dañar su alegría Ayectoria de la vida, lapiceros de tristeza Dejan en esta acera una linda ideología Parceros en las calles, hacen su diferencia Prefieren ir cantando, no dañar su alegría Asfaltos melodiosos de donde andaba el rencor Son zonas de cultura donde enseñan el hip hop Cambiaron sus puñales por un arma más letal Micrófono encendido, la lengua para enseñar Callejones solitarios, herencia de mi familia Reglas necesarias, atentan y predominan Espíritu verbal, infancia de mi hermano Un muerto calavero, ubicado en el asfalto El miedo interior lo consume por dentro Aquí no hay temor, somos raperos Jugando sentimientos, encontrando la verdad Somos de Manila, busquemos la paz Amor interior a nuestros hermanos con la ocupación Creando un embargo, te entrego las llaves Hasta el conocimiento, no consumo su dosis No vivo este cuento, no cargo navajas Tampoco soy racista, para mí mis parceros También son mi familia, por eso te expreso En la calle Callegón, tanto los personajes No prestaron atención, solo me da tristeza De verlos acostados dentro del hospital En la cárcel encerrados, cambiemos el tema No quiero llorar, sonríos de cementos Te hacen bailar Brindas pesado, limpiando la calle Brindando la mano al niño indeseable No importa la forma que tengas de vivir Este es el infante, un pequeño MC Trayectoria de la vida, lapiceros de tristeza Dejan en esta acera, onda linda ideología Parceros en las calles, hacen su diferencia Prefieren ir cantando, no dañar su alegría Trayectoria de la vida, lapiceros de tristeza Dejan en esta acera, onda linda ideología Parceros en las calles, hacen su diferencia Prefieren ir cantando, no dañar su alegría Trayectoria de la vida, lapiceros de tristeza Dejan en esta acera, onda linda ideología parceros en las calles hacen su diferencia prefieren ir cantando no daña su alegría bueno y por acá continuamos con más estamos escuchando a Lemigra ahí estábamos escuchando a Lemigra gran exponente del género del rap él es un buen artista, oiga, lleva una gran trayectoria en nuestro municipio, él ya no, es que bastante bastante, ya como 11 o 12 años trabajando duro en el tema del hip hop en nuestro municipio de Villa María Caldas ¿cómo no al mirar esos buenos videos que tiene? tiene un excelente video que los invito a todos ustedes para que entren a las redes sociales y lo observen donde muestran varios lugares de nuestro municipio de nuestro municipio de Villa María Caldas ahí a través de YouTube lo encuentran como el emigra con doble I así lo encuentran a través de las redes sociales buenos temas que estábamos escuchando aquí a través de Villa Urbana Radio y también hablando de todo, de todo lo que, de toda la historia de nuestro municipio ahí estábamos empezando hablando con, hablando de las primeras familias indígenas las primeras familias precolombinas de nuestro municipio y de la ciudad de Manizales de las cuales eran los Quimbaya y Carrapa cierto, de ahí nos trasladamos al año de 1535 que ya hablamos de esto cuando los conquistadores españoles irrumpieron con gran violencia a nuestra región caldense cierto, y ahí pasamos al año de 1834 cuando Don Fernín López y sus familias se establecieron en cercanías del Cerro San Cancio cierto y ahí estábamos hablando de que nuestro municipio estaba algo abandonado hasta el año de 1848 cuando varias familias provenientes de varios municipios de Caldas, de Neira, Salamina y también de Antioquia como Río Negro y llegaron a formar la población que más tarde se llamaría Manizales así, así ha estado avanzando la historia la historia de nuestro municipio y de la ciudad de Manizales también ahí estábamos hablando de otras grandes personajes que ya establecieron se establecieron que fundaron Manizales ya hay algunos por la cercanía llegaron a al otro lado del río Chinchina y formaron nuestro municipio ya más adelante ya hablando en el año de 1851 cuando los pobladores acordaron a darle el primer nombre a nuestro municipio de Villamaría el cual era aldea de Maná cierto y ahí por carencia de del agua los pobladores se vieron obligados a trasladarse cierto y a crear otro pequeño poblado al otro lado del río Viana y va avanzando la historia va avanzando más la historia la ordenanza por medio de la cual Maná que era nuestro primer municipio el nombre de nuestro primer municipio quedó figurado como aldea de María como van jugando los nombres fue expedida el 19 de octubre de 1852 en la ciudad de Guadalajara de Buga el comercio se incrementó entre los caseríos que fueron surgiendo y se hizo necesaria la adecuada de vías como el camino viejo a Manizales esto fue en el año de 1850 y el camino del privilegio en el año de 1855 lamentablemente estas vías también sirvieron para la guerra el 24 de agosto de 1860 llegó a la aldea de María el general Tomás Cipriano de Mosquera con un ejército con un ejército con un ejército de 3.500 hombres de infantería y 500 de caballería 5 cañones bandas de música y abundante munición dispuesto a tomarse a manizales terrible no? toda esta historia la están escuchando a través de Villa Urbana Radio recuerden que estamos en vivo y en directo a través de Facebook también nos pueden encontrar a través de YouTube ahí pueden encontrar todos los videos que hemos realizado para ustedes de todas estas transmisiones también a través de la plataforma de Senoradio gran saludo para todos los que nos escuchan para Piperraz que nos escuchan a través de Facebook saludos saludos para 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 Piperraz seguimos con más historia estamos hablando de de cómo se metieron cómo empezó la guerra cierto? con este general Tomás Cipriano que llegó con todos estos ejércitos a la ciudad de Manizales a tomarse a Manizales el 28 de agosto inició la batalla de Manizales el 28 de agosto en la que fracasó el intento de toma posteriormente el general Julio Trujillo comandó las fuerzas liberales del Cauca tomándose a Manizales apuntalando sus fuerzas combatidas en la aldea de María donde estableció su campamento a principios de 1877 este periodo de contiendas civiles retrasó el desarrollo de la población y el ambiente de zozobra se recrudeció durante la guerra de los mil días esto es esto es la historia la historia de todas las victorias y las lágrimas que ha derramado nuestro municipio empezamos con las grandes victorias de de nuestros precolombinos de nuestros indígenas cuando están disfrutando de estas tierras viviendo naturalmente me imagino esos paisajes que tenían en esos tiempos entre la selva junto al nevado del Ruiz las grandes cultivos que tenían de maíz estos poblados de los quimbayas que ellos les gustaba mucho cultivar maíz donde también tenían trabajaban el oro donde se comunican a través del río Chinchiná delicioso me imagino como vivían estos indígenas hasta que llegan los españoles y nos masacran y crean sus poblados y sus aldeas y cambian todo esto de ahí se crea la ciudad de Manizales y de ahí vemos el primer intento de toma que tuvo la ciudad de Manizales cuando llegó el general Tomás Cipriano de Mosquera con un gran ejército ya para el 28 de agosto inicia la batalla de Manizales en la que fracasó el intento de este general y ahí a principios de 1877 en este periodo de contiendas que retrasa el desarrollo de nuestra población durante la guerra de los mil días tremendo cierto y vamos vámonos con más música con más música de nuestros artistas locales vamos con más vamos con más música nos vamos con este tema de las del carajo esta gran agrupación de la ciudad de Manizales nos vamos con esta canción que se llama señor presidente excelente tema que suena a través de Villa Urbana Radio conecta tus latidos un proceso de focadilco me da por ¡Suscríbete al canal! 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 lo cual ayudó a la reaparición de la viruela, ya nos ataca es la primera enfermedad, como por así decirlo, el primer virus por así decirlo, la viruela, esto fue en 1903, la cual 20 años antes había dejado a 1500 muertos y centenares cicatrizados, terrible, con la creación del departamento de Caldas, el 5 de junio, el 5 de junio de 1905, la Villa María, que se había constituido como municipio, el 26 de julio de 1878, entra a formar parte de un nuevo departamento en el país, para entonces ya se había iniciado el cultivo de café en la región y la población iba en aumento, en buena parte debido a la acometida de la zona del cable aéreo y del ferrocarril de Caldas, las cuales atrajeron numerosos obreros de Cundinamarca, Tolima, Boyacá y Cauca, el cable aéreo fue inaugurado en el año de 1927 y su tiempo de utilización fue de apenas unos años, ya que estaba concebido como una forma de acelerar la construcción del ferrocarril de Caldas. Hermosa, hermosa la historia de nuestro municipio de Caldas, también de la ciudad de Manizales y de todo el departamento en sí de Caldas, porque toda la historia se enlaza, toda nuestra historia se enlaza y ahí vemos cómo pasó de la guerra a la construcción del departamento, todo de ahí cuando ya empieza Villamaría con su nombre, porque ya se había constituido el 26 de julio de 1878, cuando entra a formar parte del nuevo departamento en el país. Hermosa, hermosa la historia de nuestro municipio. Ahí veíamos también cómo el cable aéreo lo utilizaban más para el tema de construcción del ferrocarril, por eso fue que rápidamente el tema del cable aéreo murió, porque era más como para temas de carga. En septiembre de 1927 llegó a Villamaría la primera locomotora. ¿Ah? En septiembre de 1927 llega la primera locomotora a nuestro municipio de Villamaría. Posteriormente la inrupción de los vehículos automotores hizo necesaria la construcción de la carretera Villamaría-Manizales, la cual se inició en 1931. En el periodo de 1965 y 1982 la desaparición del ferrocarril perjudicó la evolución del municipio. ¡Gracias por ver el video! Bueno, ahí vemos cómo en septiembre de 1927 llega Villamaría la primera locomotora. La locomotora dio mucho, mucho impulso a nuestro municipio de Villamaría-Caldas, porque la locomotora le daba la vuelta, le daba la vuelta allí por el Morro-San Cancio, rodeaba un poco el Morro-San Cancio, y de ahí pasaba por la 30, por lo que es la ruta 30 de Manizales, pero ahí pasaba el ferrocarril, daba la vuelta por el Morro-San Cancio, y de ahí se metía a nuestro municipio de Villamaría-Caldas, y si no estoy mal, iba rodeando hasta llegar a Chinchiná, al pueblo de Chinchiná. Si no estoy mal, iba rodeando todo el río Chinchiná, ¿cierto? Entonces la locomotora pues, o sea, era un gran progreso, la verdad es que ahí vemos lo bonito que traía la locomotora, o sea, porque era mucho más rápido y fácil transportar personas y transportar mercancía. Entonces esto ayudaba a tener, a tener mucho progreso a nuestro municipio. También vemos que, que en septiembre de 1927 llega, bueno, la locomotora, ¿cierto? Pero, esto dura muy poco, y se hizo la, al cierre, ¿cierto? Porque en 1965, ya 1982, desaparece el ferrocarril. Entonces, en esos años vemos cómo se perjudica la evolución de nuestro municipio. Primero la perjudicó el tema de la guerra de los mil días, y ya ahora la perjudicó el tema de la locomotora. Pero esto conlleva a que, a la evolución de una carretera, ¿cierto? Para poder conectar nuestro municipio. En cuanto a los fenómenos naturales, En el año de 1952, una avalancha arrastró el puente de Villamaría y Manizales, el cual tenía por nombre el puente de Boyacá. El terremoto del 23 de noviembre de 1979, causó estragos en numerosas viviendas, y dejó en terribles condiciones el templo parroquial. Y el 5 de noviembre de 1985, la erupción del volcán Nevado del Ruiz. En el presente año, perdón, en el año del 2014, un grupo de personas del mismo municipio deciden crear un sitio web particular, llamado villamariacaldas.com, con el fin de promocionar más el municipio y su diversidad cultural y social. Ahí vemos cómo va avanzando toda la historia de nuestro municipio de Villamaría, de lo que ha sufrido a través del lapso de tiempo, también las victorias que ha tenido, cómo ha ido evolucionando nuestro municipio. Desde los Quimbaya, de estos grupos precolombinos, de estas familias indígenas, benditas familias indígenas, todo lo que sufrieron. Hay que reconocer, hay que reconocer y admirar. Así que los invitamos a todos ustedes para que visiten la Casa de la Cultura. No sé si está abierto por el tema del COVID, pero los invito, cuando pase todo este tema, los invito para que lleguen y conozcan más de toda la historia de nuestro municipio, más de los Quimbayas. Allá pueden encontrar pequeñas piezas arqueológicas, vasijas de barro, unos huesos. Hay mucha de la historia de los Quimbaya. Esto es Villa Urbana Radio, mostrándoles la historia de nuestro municipio de Villa María Caldas, del eje cafetero, para crear más sentido de pertenencia por lo nuestro. Nos vamos con más música, más música local de todos nuestros artistas, de todos nuestros artistas que nos rodean, para que estén ahí conectados con la mejor música, con lo mejor del rap y del reggae para todos ustedes. Recuerden que esto es gracias a la producción audiovisual de House and Studio. Muchas gracias a todos ellos por crearnos todos los flyers, por todo el apoyo, por todo el apoyo logístico que lleva a crear una radio para todos ustedes. Gran saludo para Rose, un gran saludo para Richie, gran productor para todos ustedes. Recuerden que House and Studio es una casa productora. Si ustedes necesitan hacer un documental, necesitan hacer un video musical, de lo que sea, sea tangos, milongas, salsa, rap, lo que ustedes quieran, allá se lo producen, a precios muy cómodos para ustedes. Y si llegan por parte de Villa Urbana Radio, les van a dejar un poquito más barato, les van a hacer una buena promoción. Así que anímesen a sacar sus buenas pistas musicales, creaciones musicales, o trabajos audiovisuales por House and Studio. Nos vamos con más música a través de Villa Urbana Radio. Nos vamos con este buen artista, este es el Madrid Rap Latino. Y nos vamos con esta canción que se llama La vida es una fiesta. Y suena por Villa Urbana Radio. Conecta tus latidos. Suena así. La vida es una fiesta, estás aquí para disfrutarla, ríe, llora, viaja, y luego baila desde el primer minuto hasta que se termina, desde que sale el sol, hasta que se va la luna. Valora todo lo que tienes, en especie alguien te quiere, apartate de quien te quiere y disfruta de los placeres. Nunca busques la felicidad en alguien más, porque tarde o temprano también se irá. Mejor recoge todos esos momentos y transcríbelos al libreto de tu cuento. No te olvides del veneno que en el camino bebiste en el veneno está el antídoto y fue así como aprendiste. No te olvides del veneno que en el camino bebiste en el veneno está el antídoto. No estoy loco, no, la vida es una fiesta, si me preocupo poco, es porque solo hay una y es esta. No estoy loco, no, la vida es una fiesta, si me preocupo poco, es porque solo hay una. La vida sí, depende de ti y me la gozo como este beat de principio a fin. Yo lo plasmo aquí, tengo mucho que decir, mucho amor por compartir y mucha vida que vivirá. Desde siempre en el micro y en los textos, ando tranquilo, no me creo más que el resto. Voy relajado, esperando el momento y mientras este llegue yo seguiré en el intento. Sigue tu corazón, todo hazlo con pasión, no importa la condición, nadie tiene la razón. Que nadie se meta entre tú y tus ideales, no creas en promesas banales ni amores carnales. Sigue tu instinto, aunque digan que estés loco, camina distinto y disfrútalo de a poco. Siempre con firmeza, serenante en la sorpresa, es mejor no estresarse. La vida es una fiesta. 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 Es mejor no estresarse. Disfruta el amanecer, disfruta el anochecer, disfruta ver la lluvia, disfruta tocar su piel, disfruta la melodía del hip-cap y del reggae, disfruta la sintonía y vibra estés donde estés. Disfruta el amanecer, disfruta el anochecer, disfruta ver la lluvia, disfruta tocar su piel, disfruta la melodía del hip-cap y del reggae, disfruta la sintonía y vibra. No estoy loco. No, la vida es una fiesta. Si me preocupo poco, es porque solo hay una y es esta. No estoy loco. No, la vida es una fiesta. Si me preocupo poco, es porque solo hay una y es esta. Así es, suena la casa. Amor al rap, sí, 2019, asociosa en la casa. Chaua. Chaua. Estás escuchando Villa Urbana Radio. Continuamos con lo mejor del rap. Hip-Hop Reggae Night Esto se prende a pura candela Escucha Reggae Style Esto se prende slow Hip-Hop Reggae Night Esto se prende a pura candela Escucha Reggae Style Esto se prende slow Así que súbele a los bajos Y suéltame un beat que lleve Mis manos de arriba abajo Y haz que suene bien violento Y para matizar un teclado a contratiempo Yo, lista la noche de Hip-Hop Reggae Yo sé que junto a mi crew me enloqueceré Lo veré Si en un bar, una disco o en la calle Con tal de que haya un track de Shikiman junto a The Pages Siento que quedo atrapado en ese movimiento Veo la vibra de Hip-Hop Reggae en su cuerpo Y cuando me mira me deja sin aliento Sin aliento Y es que Siento que cuando me mira se detiene el tiempo Con cada susurro revivo el momento Nada es más claro, Lady más perfecto Hip-Hop Reggae Night Esto se prende a pura candela Escucha Reggae Style Esto se prende slow Hip-Hop Reggae Night Esto se prende a pura candela Escucha Reggae Style Esto se prende slow Mucha música Mucho reggae Danzol Esto se prende con sabor A coco y se derrite Con calor Eléctricamente interno Como en el pecho Suena suave así Caliente verso Estos compases de esquina Danza de la plena Con esta vibra fina Valles Y esa chica a mí me mira Soltemos la plena Tiremos el tema Pa' ver si al final de la noche se rima Le gusta mi rima La mueve mi verso Se rica procesa Me acerco y pienso divina No sé si está más caliente el clima Y sigue al igual No pares de bailar Mueve tu baza Y nadie lo hace igual Que como tú No hay dos Tú estás quemando como el sol Tú estás en mi top Vamos a bailar danzol Y solo con su voz Me sumerge en aguas Hay en el Caribe Ni hablar de las demás Ella tan pura Como el sabor del tema Hace que me embriague Cuando bailas morena Siento que quedo atrapado En ese movimiento Veo la vibra del chico Apregue en su cuerpo Y cuando me mira Me deja sin aliento Sin aliento Y es que Siento que cuando me mira Se detiene el tiempo Con cada susurro Revivo el momento Nada es más claro Lady más perfecto Tú Mi dulce música Que se expresa en estas líneas Que es el Valle G Oh, Shikimam Boom, escúchalo Breathe in, breathe in Hip-Hop, Reck and I Esto se prende a pura candela Escucha Recky Style Esto se prende slow Mm, mm, mm Hip-Hop, Reck and I Esto se prende a pura candela Escucha Recky Style Esto se prende slow Mm, mm, mm Candela Ríndela Digo, candela Ríndela Candela Ríndela Digo, candela Ríndela Digo, candela Original, dance, stop Manizales La cubetería Bungo Escúchalo Ahí estamos escuchando al Valle Root Con estos buenos temas de reggae y de rap Gran artista de la ciudad de Manizales Ahí estamos hablando también mucho de nuestra historia De nuestra historia de nuestro municipio Leyendo mucho de cómo fue ese recorrido histórico Desde la era precolombina con todas nuestras familias indígenas Los Quimbayas Todos ellos, todos ellos Estas dos familias Estas dos familias indígenas Pertenecientes a nuestro municipio de Villamaría Los Quimbaya y Carrapa Pueden encontrar más de toda esta historia A través de la Casa de la Cultura de nuestro municipio de Villamaría Ya pasando un poco más de la historia De todo lo que ocurrió con el tema de las enfermedades Con el tema de las drogas Con el tema de las guerras Con el tema de todo lo que ha pasado en nuestro municipio Con el tema de los desastres naturales Nos pasamos ya para el tema climático Ya nos vamos con algo más Hablando de nuestro municipio Ya de su geografía Por así decirlo Nos vamos con el tema del clima Al encontrarse entre los 1900 y 5000 metros sobre el nivel del mar Es el municipio que presenta la temperatura promedio más baja en todo el país También presenta uno de los índices de insolación más bajos Al poseer 853 horas de sol anuales Esto debido a la constante formación de nubes orográficas Esto es por el tema que tenemos del nevado Y por lo que está tan cerca nuestro volcán Es por eso que se crea tanta nubosidad en nuestro municipio Y es por eso que no podemos absorber tanto solo Aunque en estos momentos si ustedes se asoman ¡Qué calor! Ya vamos a hablar del tema Que es muy importante mostrárselos a todos ustedes Y porque es que Villa Urbana Radio Les muestra tanto el tema del cuidado y la conservación Tanto de nuestros bosques como la preservación de nuestros ríos Entonces es muy importante ver esto para poderlo exaltar ¿Cierto? El tema de la hidrografía Aquí vemos que el municipio de Villa María Se encuentra inmerso en la cuenca del río Chinchiná Su red hídrica puede dividirse en dos grandes áreas Aferentes al río Chinchiná Abastecida por 13 micro cuencas En la que los cuervos y chupaderos Aportan los mayores caudales al río Y la del río Claro Que a su vez es tributario del Chinchiná Alimentada por el agua de 8 micro cuencas Las cuales molinos, nereidas y las juntas son las mayores aportadores del mismo El municipio posee numerosas fuentes de aguas Cierto, bueno, perdón El municipio posee numerosas fuentes de aguas Termales Evidenciando la intensa actividad volcánica regional Estas fuentes son predominantes Predominantemente alcalinas y sulfatadas Se localizan entre los 2500 y 3500 milímetros Con altas temperaturas en muchos casos Superando los 60 grados centígrados Vamos a hablar un poco más de los pisos térmicos De nuestro municipio de Villamaría Las variaciones altitudinales Otorgan al municipio de Villamaría La posibilidad de tener tres pisos térmicos Identificados en micorregiones Zona alta o de páramo Zona media u hortufrotícula Zona baja cafetera Con un potencial productivo y turístico Ahí estábamos hablando de todos los temas De nuestro municipio de Villamaría Caldas Mostrándoles las grandes riquezas naturales Y climáticas que tenemos en nuestro municipio de Villamaría Excelente Tenemos un nevado muy muy cerca Y es por eso que es uno de los municipios Más fríos del país colombiano Entonces ahí vemos lo hermoso Que es lo hermoso Y todas las riquezas que tenemos en nuestro municipio Ahí los invitamos a todos para que vengan y disfruten Disfruten y disfruten de nuestros recursos naturales Porque tenemos flora, tenemos fauna Tenemos ecoturismo Tenemos muchas cosas, muchas riquezas De las cuales más adelante vamos a estar hablando con todos ustedes A través de Villa Urbana Radio Porque la misión social de esta emisora Es promover a todos nuestros artistas de ley de cafetero También nuestra misión es ambiental Nuestra misión es llevar un buen mensaje Para que ustedes crean más sentido de pertenencia Y protección por nuestros recursos naturales También nuestra misión como Villa Urbana Radio Es llevarles a todos ustedes Un mensaje de cuidado y protección para nuestros campesinos Porque gracias a ellos es que tenemos nuestros alimentos en la cocina Gracias a ellos es que podemos disfrutar de un buen pollo De una buena carne, de unas buenas verduras También en temas turísticos Es gracias a nuestros campesinos Entonces el apoyo total para todos ellos Muchas, muchas gracias por la sintonía de todos ustedes Todos los que se conectan a través de Facebook Estamos en vivo y en directo Todos los que se conectan a través de YouTube A través de la plataforma de Seno Radio Mil, mil gracias a todos ustedes De esta manera nos despedimos Muchas gracias de nuevo invitándolos A que vengan a nuestro municipio de Villa María Gran saludo para todos Para todos los grupos ambientales y sociales De nuestro municipio de Villa María Caldas Por llevar ese trabajo de protección Como héroes de la limpieza Un gran grupo ambiental de nuestro municipio de Villa María Que lleva la protección y la preservación del medio ambiente Muchas gracias también Recuerden que es por el gracias al apoyo de House en Estudio Muchas gracias a House en Estudio Por todo lo que hace para que Villa Urbana Radio salga al aire Mil y mil gracias a todos ustedes Nos pedimos con buena música Para despedirnos de la conexión de Facebook Y recuerden que seguimos conectados A través de la plataforma de Seno Radio Y a través de YouTube Allá pueden encontrar todos nuestros videos Os vamos con un buen tema Con este tema Es de un artista que recién llega también a nuestra radio Aquí les dejo este tema Repartiendo pases Y esto suena a través de Villa Urbana Radio Conecta tus latinos Raperos de la montaña de pura se pasaba Saca el crucifijo que el que recibe cae en pata No somos lacras Busco mis chakras Rimas compactas No sé qué pactan Activo mantra Cerra Anota el cuerpo Puede ahogarse pero flota Tal vez no tengo la diez pero llevo la pelota En cuchillo doble filo Equilibrando nota Se van a cagar cuando vean como se explota Soy Maradena repartiendo pases Nea Como Diego armando líneas y mi mente crea Pego sencillo al sample realidad re crea Convierto lo complejo en círculo aunque no las crean Chamani dueño de letras que hechiza No de visaje guardes hachiza Tengo el estilo que pulveriza Yo doy paliza Ritmo clandestino que retumba todos los días Se creen escuela y se quieren matar Se creen escuela por compartir memes de rap Subo fotos con mix ya no se lo que dan Malditos haters no saben defender y quieren atacar Mis emociones rompen mi plexo solar Mientras escucho clásicos de la fan star Calle luna calle sol no me puedo encontrar Para allá no cuestiones mi niño con el rap Yo no huyo mientras el beat destruyo Solo fluyo gato Lame la suela mi zapato que aquí paparrato Sangre de la montaña Raperos con la maña Clamando líneas con el 23 detrás de la malla Hallando que magic plasma inmortales sonidos Dejando marcas en sus leyes llegando más a los latidos Como vereta mi letra prieta Fui tan vareta Que la conecta saleta Tanto de comparte el que siembra Con su de lo pleno Sentir sabor del veneno Salir del hoyo negro Ahora se quemó sin freno András unos mirando a mi lado no al viento Como perros con rabia de los ramos sedientos Carácter ligero buscando salir del dinero Lo que tanto critican en eso se convirtieron Cuando la serie ve y cago en sus pretextos Dos hechos son uno solo Los demás son palabras al viento Ya no lo intento ahora lo rompo violento Antes creí no está solo ahora no se con quien cuento Verde a los ciento pocos merecen respeto Un día te amanea el cronolón Falta de criterio A lo mas serio Sigo siendo el mismo en cualquier hemisferio Sin tanto misterio habitan en el cementerio Aquellas veces que de este mundo me fui Y no regrese igual no nacimos solo para morir Infinito Minimo Mato Abri Radio Conecta Tus Latidos Estás escuchando Villa Urbana Radio Continuamos con lo mejor del rap Cuando río suena es porque piedras lleva Suena el clausé barrial Las cordilleras están silencio Escúchalas como se oyen murmurar Y al chifre le agregan más Las cordilleras están silencio La clausé barrial Suenan rumores, piedra que lleva al río Llegando a todos los ojillos Algo que en la calle oscura ha sucedido Si vives en barrio sabes lo que te digo Personas que por dinero sin pensar jalan gatillo Otras insalidas consumidas en su picio Tras cortinas, otros cuentan su suplicio Muchas personas practican el prejuicio Sin conocer razones van abriendo en los hijos Pero la vida te cobra en el destino Todo a tu ritmo si no haces lo te pido Si no haces lo te pido Suena el clausé barrial Las cordilleras están silencio Escúchalas como se oyen murmurar Y al chifre le agregan más Las cordilleras están silencio Escúchalas como se oyen murmurar Las opiniones sobran si a la espalda te critican No conocen tu billy cualquier cosa asimilan No más prejuicios no sean esquinos No juzguen su portada sin leer el libro No más prejuicios no sean esquinos No juzguen su portada sin leer el libro Suena el clausé barrial Las cordilleras están silencio Escúchalas como se oyen murmurar Y al chifre le agregan más Las cordilleras están silencio Escúchalas como se oyen murmurar Las cordilleras están silencio Escúchalas como se oyen murmurar Las cordilleras están silencio Escúchalas como se oyen murmurar Las cordilleras están silencio Escúchalas como se oyen murmurar Las cordilleras están silencio Escúchalas como se oyen murmurar Las cordilleras están silencio Escúchalas como se oyen murmurar Las cordilleras están silencio Escúchalas como se oyen murmurar escuchando a DGO SongSystem a través de Villa Urbana Radio. Ahí estamos hablando mucho de la historia, de la historia de nuestro municipio de Villa María Caldas. Estamos terminando la transmisión a través de Facebook, a través de Facebook. Recuerde que seguimos a través de la plataforma de Seno Radio. Vamos a poner por acá un tema para complacer a uno de nuestros oyentes a través de Facebook. Para complacer al Piper Raz, que está muy conectado a través de Villa Urbana Radio. Y nos pide una canción de Killamersi a través de Villa Urbana Radio. Y aquí se la ponemos. Esto es Killamersi. Se llama Perros del Barrio. Lo pueden ver a través de YouTube. Y lo escuchan a través de Villa Urbana Radio. ¡Conecta tus latidos! Perros de calle de barrio. Sueltos andamos en la calle un escenario. Firme para el rebusque en ese saco. Aú, 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 aú. Mi gueto, mi pana, mi diario. La tita me hace sicario. Rimas en la esquina, no por guerra ves por arte arde. La noche en la loma, profugos del barrio. Rato, vivencias y malos recuerdos de punto. Y aparte soy el perro arisco que no sabe qué día soy. Mal criado, mal mirado, vaya por donde yo voy Somos perros callejeros que detrás de los gatos La justicia la tomamos con nuestras propias manos Queremos el progreso de la familia rapera Esta es mi guarida y que se venga a ver el que quiera O el que pueda aguantar la presión de la perrera entera Porque uno somos todos y todos somos uno Perros de calle de barrio Sueltos andamos la calle un escenario Firme para de rebusque necesario Perros de barrio que salen del anonimato Escarmando con las uñas lo que huele con su olfato Y en el asfalto muchos ganan de viveza Como perros en la calle luchando por la grandeza No tropieza la destreza, animal por naturaleza Vivimos en este mundo donde juzgan la nobleza El protege a su familia, cuida y busca comida El temor no es el ladrido, el temor es su mordida Quiero vivir, quiero ganar Muchos la sudan para estar acá Otros en el rebusque solo quieren intimidar Porque me mantengo fino y me disciplino Como perro sin amo pero firme en el camino Perros de calle de barrio Sueltos andamos la calle un escenario Firme para de rebusque necesario A la altura de esta cruda vida dura y sin censura Donde no tenemos cura ni consolación alguna Andamos siempre firme los perros que van al frente En las calles indecentes donde el respeto se muerde Donde no tenemos amor, ni horario ni calendario La cobría siempre atenta a cazar el rebusque diario Andamos ruñendo recuerdos de aquellos que marcharon Estamos heridos por los golpes de los años Y vamos rompiendo cadenas que antes nos ataron Creando cultura rebelde real pa' mis hermanos Uh, ah, ah, aquellos que ya no están Son canes que siempre quedan bendiciones a mi clan Video Urbana Radio conecta tus latidos Adivina quien soy ¿Tú? Si Ya Vete por favor Estás escuchando Villa Urbana Radio Continuamos con lo mejor del rap En Villa Urbana Radio Cuidamos del medio ambiente Únete a esta causa Ahorra agua por más vida Que buena, que buena sintonía la que tenemos a través de Villa Urbana Radio Ahí estamos en el día de hoy Hablando, hablando mucho de la historia De la historia de nuestro municipio de Villa María Iniciamos con un buen tema de las del carajo Y ahí escuchamos también El himno de nuestro municipio de Villa María Y estuvimos en desarrollo con muchos temas Me comunica la de producción que Ah, la transmisión en Facebook no ha terminado Y la transmisión en Facebook no ha terminado porque lo queremos cerrar Como lo iniciamos Con broche de oro Lo vamos a cerrar Escuchando el honorable himno De nuestro municipio de Villa María Caldas Para que lo escuchen en todo el mundo Porque nos escuchan en Canadá Nos escuchan en Estados Unidos En España En Perú A través de las plataformas de Senoradio A través de Facebook En todo Colombia Muchas, muchas gracias a todos A todos los que nos escuchan Culminamos con este himno Y así cerramos nuestra transmisión de Facebook Y seguimos dándole rienda suelta A través de las otras plataformas Con mucho rap Con mucho reggae Para que lo escuchen Así culminamos Con el honorable himno de Villa María Caldas Muchas gracias por la sintonía Y a través de Facebook Estuvimos en vivo y en directo Y así terminamos Y escuchan a través de Villa Urbana Radio Esto fue John, su director Nos despedimos de todos ustedes En Villa Urbana Radio Cuidamos del medio ambiente Únete a esta causa Ahorra agua por más vida Hermosa Villa Andina Y Altanera Caudal invenso puerto celestial Feraces campos y bondad simera Aureolada con nombre virginal De Colombia De Colombia Villa de las flores Y de Caldas Bella Rosa en botón Majestuosa heredad de mis mayores El hacedor El hacedor Vio tu fundación De las nereitas Yerges el paisaje De tu raza Eres hogar feliz De tiples y guitarra su cordaje Cándorosa bendad Porto del Ruiz Hermosa Villa Andina Hermosa Villa Andina Y Altanera Caudal inmenso puerto celestial Feraces campos y bondad simera Aureolada con nombre virginal Base agraria pluricultivista Suelo rico de aurífero filón Y tu gente al progreso siempre lista Del trabajo eres un bastión Paraíso de amor resplandeciente De grata espera Brondaje proverbial Uberrimo jardín magnificente Perfumado vergel Primaveral Estás escuchando Villa Urbana Radio Continuamos con lo mejor del rap Otra verdad del carajo Son suister ¡Cucho! 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 Rumba Radio ¡Cucho! 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 Para todos los que quieren vivir en paz Un ritmo se apodera de tu interior Si no voló Va saliendo tan lento Que no tienes noción de nada Porque no puedes abrir de nuevo Tu balcón ¡Ábrelo por favor! Donando la música, cerveza Sin más licor Por favor, otra vez Cafetamina o cafeína ¿Qué es mejor? ¡No lo sé! Abre la docha y moja tus piernas Y verás que todo es una marea Abre la docha y moja tus piernas Y verás que todo es una marea Mírame que estoy contento Mírame que estoy dispuesto Mírame que estoy contento Mamita Mírame que estoy muriendo Mírame que estoy dispuesto Mírame que estoy contento mamita, mírame que estoy muriendo Mírame que estoy contento, mírame que estoy dispuesto Rumba Radio Cósmica, no hablen de política, nunca hagan fronteras Rumba telescópica, para todos los que quieren vivir en paz Rumba radiocospica, no hambre de política, nunca la frontera Rumba telescópica, para todos los que quieren vivir en paz Abre la ducha y boja tus piernas, y verás que todo es una marea Abre la ducha y boja tus piernas, y verás que todo es una marea María, María, María,ña Mírame que estoy contento, mírame que estoy dispuesto Mírame que estoy contento mamita, mírame que estoy muriendo Mírame, 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 mírame Paparrampa oa Paparrampa oa Bonky, bonky, bonky raga Bonky, 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 bonky Bonky Reggae, bonky raga Bonky, 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 bonky Bam Bam Bam, Ciaot En Villa Urbana Radio cuidamos del medio ambiente, únete a esta causa, ahorra agua por más vida. Estás con lo mejor del rap, solo por Villa Urbana Radio, conecta tus latidos. Villa Urbana Radio, conecta tus latidos. ¿Adivina quién soy? ¿Tú? Sí, ya. Vete por favor. Continuamos con lo mejor del reggae roots, solo por Villa Urbana Radio, conecta tus latidos.